Voy a cantar un corrido En medio de esta cañada De esto verlo lo dedico Alegido de mi nada Desde sus primeros tiempos Ha sido un rancho sufrido Desde que esperaba entonces El hacendado ramiro De sol a sol trabajaba Matando pocos al año Sin saber que con el tiempo Se hicieran equilatarios Pero quien iba a pensar Lo que más tarde pasara Que la pasión agravista Luego sería respetada Que vivan los agravistas Que viva el gobernador Que vivan los agravistas Código de corazón Código de corazón Tómalo en cuenta el recorrido Que sufrió sin compasión